Señoras y señores, aquí está Mr. Afinque Willy Rosario Rosario, 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 Rosario Buenas noches, Buenas noches Ahora sí que tengo ganas, ahora sí Tú dices que no me quieres, qué tristeza a mí me da Yo siempre a ti te he querido y tú no me quieres ya En la verdad, en la realidad Yo no me vuelvo, no me vuelvo a enamorar Ahora sí que tengo ganas 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 De salir con la deuda que me dé la gana Ahora sí que tengo ganas Ahora sí, ahora sí que se formó Ahora sí que tengo ganas Igualmente digo que no porque ya me fui con Juana Ahora sí que tengo ganas Sigo bailando negrita hasta por la mañana Ahora sí que tengo ganas Y no me esperas, no me esperas, no me esperas, no me dicen nada Ahora sí que tengo ganas Porque esa cantaleta ya me tenía cansado, mamá Ahora sí que tengo ganas 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 Ahora si te tengo ganas Llévome la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo pa' mi casa Ahora si te tengo ganas Todos en casa hacemos lo que sea y nos ponemos a huarachar mamá Ahora si te tengo ganas Y después del cansancio nos ponemos a hacer más Ahora si te tengo ganas Ahora si que yo tengo ganas Ahora si te tengo ganas Ahora si no se me quitan las ganas cámara Ahora si te tengo ganas 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 Yo no te voy a demostrar que se puede gozar sin ti Ahora si te tengo ganas Porque a mi lado te digo ¡Yo soy feliz! Oye Benji 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 Ahora si te tengo ganas Ahora si te tengo ganas Ahora si te tengo ganas Salimos a bailar Me dejaste a mi arroyo Ahora si te tengo ganas Pero yo tengo otras negras que me quieren a mi lado Ahora si te tengo ganas Ahora si que con Rosario seguimos pelón, pelón, pelón Ahora si te tengo ganas Oye Benji Oye Salsero Esto empezó temprano pero está castigado todavía Aguacuera Aguacuera Y mira como dicen Adiós para Carmen Esto es Sabor en Tarima.com Ahora si te tengo ganas Ahora si te tengo ganas Ahora si te tengo ganas Sigo bailando hasta por la mañana Ahora si te tengo ganas Y no me dicen nada cuando llego a mi casa tarde Ahora si te tengo ganas Porque mira que antes suena que arde, que arde Ahora si te tengo ganas Y como quiera me decía que no me quería nada Ahora si te tengo ganas Como me ve con la otra se pone a guapiar Ahora si te tengo ganas Porque ahora si que con Rosario la cosa está buena de verdad Ahora si te tengo ganas Mis panes ya buscó, está por ahí tocando ya Ahora si te tengo ganas Y aniversario de la cena Ahora si te tengo ganas Ahora si te tengo ganas Cuando repito y mira Esta es la cena completa Ahora si te tengo ganas Ahora si te tengo ganas Te buscan un nuevo amor Ahora si te tengo ganas Ahora si te tengo ganas Te buscan un nuevo amor Ahora si te tengo ganas Que a mi vida de mi sabor Y que alegre mis mañanas Ahora si te tengo ganas Yo que la quería, yo que le adoraba Ahora si te tengo ganas Yo que le prestaba hasta la guagua Ahora si te tengo ganas Que la llevaba, que la llevaba, que la llevaba el malecón Ahora si te tengo ganas Bueno, con el fresquito Para hago siempre lo mejor Ahora si te tengo ganas Pero era bien fría, te digo en la cama Ahora si te tengo ganas Estoy hablando de mi almohada Ahora si te tengo ganas Pero que mira, 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 mira para acá Ahora si te tengo ganas Ay, Camaribel, no se queda atrás Ahora si te tengo ganas Oye, no se me quitan las ganas Los mejores conciertos de nuestra salsa Disfrutalos aquí en saborentarima.com Buenas noches, muchas gracias Muy buenas noches a todos Adiós Gracias por ver el video